¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más de El viejón Melesio. En esta ocasión, el video se va a tratar no de trabajo. Hoy vamos a cocinar un rico desayuno. Un desayuno de jefes. Para que se lo hagan a la tóxica o al tóxico ahí. Y lo pongan contentos. Sin antes también decirles que ojalá hayan pasado una bonita navidad. Y un bonito año nuevo. Con sus seres queridos. Con sus familiares. Si no cumplieron todos sus propósitos el año pasado. No los dejen a un lado raza. Este año es el bueno para cumplirlos. Por algo no se hicieron el año pasado. Pero este año traten de hacerlo. No tiren la toalla raza. Échale para adelante siempre. Que no hay de otra. Pues también les quiero recordar que por favor se suscriban al canal. No cuesta nada. Simplemente activen el botón de suscripción. Y es todo. También si quieren apoyarme con un like. Con un comentario. Compartiendo el video. Todo eso. Me ayuda mucho raza. Y pues nada. Sin más que decir. Vamos a empezar. Porque la tripa ya pide comida raza. Ánimo. Que estén bien. Y seguimos avanzando. Música 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 Música